Y de esa manera, amigos, llegamos a este SmackDown, nuestra última edición de SmackDown en la cadena Fox. Directamente desde Edmonton, Alberta, Canadá. Gracias por acompañarnos. Este programa está presentando Por Progreso, una triple amenaza de protección para casa, auto y motocicleta. Oye, la semana pasada estaba aprendiendo alemán y ahora tengo que aprender francés. Me van a volver loco. Si ni siquiera he aprendido bien español todavía. Bueno, por lo menos lo admites. Hay algo en eso. Gracias. Crowd is here about to blow Waiting for me to start the show Out the cut, like a walk from home Ladies and gentlemen, Damas y caballeros, denle por favor la bienvenida al campeón indiscutible de WWE. definitivamente fue un combate extraordinario dentro del gran evento Bash en Berlín. Desafortunadamente, su competencia no sacó a pasear el instinto asesino que necesitaba para arrebatarle la presea y eso le costó muy caro. Tony Robb sigue siendo el campeón indiscutible de WWE, pero creo que hay alguien esperándolo en la bajadita, si saben a lo que me refiero. Bueno, está bajando por la rampa y no sé si es eso a lo que te refieres, pero sí sabemos que hay alguien que ya dijo, voy por ti, o más bien dijo, quien sea que salga campeón de Bash en Berlín. Saben que voy tras él. Bienvenidos sean todos, hace cinco años vimos el primer espectáculo en Fox en Los Ángeles, Tony Graves y yo estuvimos en ese combate desapropiado, que cerremos este círculo esta noche también, aquí los dos al lado del ring. Nos despedimos de nuestros amigos aquí en Fox, pero este gigantesco sigue, este programa gigantesco y estos programas gigantescos siguen con la pesadilla estadounidense a la carga. Tendrá Nueva Casa, la cadena USA a partir del próximo viernes, el horario es el mismo, pero por favor revisen su programación local para que no se queden por fuera en esa gran celebración, nueva temporada de SmackDown en Nueva Casa. Bueno, Edmonton. Edmonton. ¿De qué queremos hablar? En Quebec, parlez-vous.